Bueno, ya tengo los 50 dólares, estamos llegando a la bahía, así que yo lo invito a usted que me acompañe a ver qué encontramos con 50 dólares. Miren ese comentario que dice, Mauricio te reto a que vayas a la bahía con 50 dólares a ver qué compras, así que yo te voy a decir algo, acepto el reto. Y hoy ya me puse mi outfit, miren mi outfit para ir a la bahía por favor, zapatitos deportivos, medias, por si llueve a salir corriendo, pues ahí está, les muevo así, les bailo, tatatán, tatatán. Bueno, estoy listo para ir a la bahía, pero ¿qué puedo comprar con 50 dólares en la bahía? Claro que tengo que llegar y ver, pero tengo que llegar a una meta de qué voy a comprar. Y como está tan de moda el tema de la Barbie, pues creo que compraré cosas de la Barbie. Lo que compre, si usted me comenta aquí, yo voy a hacer un sorteo entre todos los que me comenten y se los voy a regalar, así que vamos a ver qué compramos. Está un poco difícil, pero creo que encontré la Barbie. El cliente me está diciendo, miren, ay no sé cuál comprar, todas estas bolitas, mirenlas acá, tienen su colección de zapatos y todo. ¿Cuánto cuesta, amigo? Cuatro, seis dólares. Ya, déjenme la en cinco, me la dejan en cinco ya, cinco dólares la muñeca Barbie. Tiene algo de la Barbie, sí que acompaña, puede ser que quede algo. Buenas, ¿tiene algo de la Barbie? Bueno, esta también la voy a comprar, cuesta 13 dólares, aquí le voy a pagar. Trae maquillaje, miren todo lo que trae, está increíble. No tiene nada de la Barbie. Hasta ahora llevo gastando 18 dólares, así que me faltan 32 dólares por gastar. A ver, son dos por cinco y encontré cosas de la Barbie, miren que aquí también está esta increíble. Voy a llevar esta amarilla y voy a llevar esta blanca. Buena compra. Gracias. Gracias. Hay tantas que me gustan. Bueno, al final decidí comprarme esta de ocho, vengan a verla, a ver si a ustedes les gusta. Por aquí, perdón, amigo. Miren esta, ¿qué tal les parece? Me parece súper linda a mí. Bueno, seguimos comprando y aún tengo 19 dólares de presupuesto. Vamos a ver, aquí hay cosas bonitas, así que vamos a comprar aquí cosas. A ver, ¿qué más puede complementarse? Para lo que nosotros estamos haciendo esta. Y la del Asito también es una cartera con 20. Ya, deme estas dos. Este también compré más las dos cositas, me costaron 11 dólares. A ver, aún nos quedan 8 dólares y le hemos dicho a ella que tenemos presupuesto 8 dólares. ¿Qué podemos comprar? Ya, en el 8 puedes llevar lo que es la Pandora. Te viene con doble cadena y varios accesorios. Y ahorita está muy vendible por lo de la Barbie y la peli. Eso es la Barbie, por si acaso. Y esta de aquí costó 1,50 dólares, así que yo creo que reuní los 8 dólares. Acabé con 50 dólares. Ya les voy a mostrar qué cosas compré. Bueno, aproveché ese momento para darle el número de teléfono a la Mauricio para que reciba su consulta completamente gratis. Gracias por tanto cariño, ¿quién me pidió una fotito? Bueno, hemos terminado las compras. Bueno, y esto fue todo lo que compramos por 50 dólares, así que usted se lo puede ganar. Ya sabe, deje su mensaje y haremos un sorteo entre todos los que han escrito. Miren todo súper bonito. Y ya que estaba en la bahía, ¿a quién no se le antoja esta rica agua de coco? No saben, de verdad que estaba espectacular. Y aparte que hacía un solazo, estaba muerto de sed. Así que disfruté muchísimo esta rica agua de coco.